Arte digital, activismo político y cibercultura fueron algunas de las temáticas de la tercera jornada de investigación en arte de la UCR. Se presentaron 16 ponencias y el eje principal de este año fue discutir las metodologías usadas para estudiar e investigar el arte, las cuales son distintas a las tradicionales. La conferencia inaugural Curadoría más Mediación estuvo a cargo de Eduardo García, artista en residencia del Centro Cultural de España. El título de mi ponencia era Curaduría y Mediación, entonces planteé como ese desarrollo historiográfico de las prácticas curatoriales y la relación que tiene con los distintos momentos educativos y sobre todo las implicaciones y vinculaciones que existen entre el poder y el ejercicio de estas dos prácticas, tanto la Curaduría de Arte Contemporáneo como los ámbitos de Educación y Mediación. Durante las jornadas se presentó la renovación de la Revista de Artes Escena del Instituto de Investigaciones en Arte. Esta revista es científica y se encuentra indexada. La revista Escena, Revista de las Artes, es una revista que está desde la década de los 70, pero era una revista únicamente de teatro que luego pasa a ser revista de las artes, pero era una revista de divulgación. Desde hace tres números se convirtió en una revista académica del Instituto de Investigaciones en Arte y es de convocatoria abierta. Durante la jornada se rescató la importancia del convenio establecido entre el Museo de Arte y Diseño Contemporáneo y el Instituto de Investigaciones en Arte de la UCR desde hace dos años. Este convenio permite que un artista extranjero invitado por el museo comparta sus conocimientos con los estudiantes de Artes Plásticas de la UCR a través de talleres o exposiciones. Ha sido muy interesante porque logramos enmarcarlo de alguna manera en una convocatoria que nosotros teníamos que se llama la Sala 1.1. Es una sala que es muy experimental, básicamente ha estado enfocada a artistas que son mucho más jóvenes que puedan usar el museo como un espacio laboratorio. Las jornadas de investigación en arte se realizan anualmente desde el 2015. Esta actividad es organizada por el Instituto de Investigaciones en Arte de la UCR dedicado al estudio de las artes y las prácticas culturales con énfasis en la investigación y creación. Gracias. 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 Gracias.